Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de hoy de Nick Retos, yo soy Ema y hoy estamos aquí para hacer el reto de sin pulgares que obviamente no usar los pulgares intentando agarrar cosas, escribir, dibujar y varios retos más sin usar los dedos pulgares así que esperen que me voy a poner la cinta acá y nos vemos enseguida ahora sí, ya tengo las manos, o sea, los deditos ahí atados y como ven tengo la misma ropa, no es que no me bañe nunca así que grabé los dos videos en un mismo día, ahora que el canal es mío y vamos a empezar, ya tengo el vasito dibujar un círculo perfecto la hoja y vamos a hacer que quede bien y esto, bueno, no tiene nada y esto 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 nosotros y esto hemos hecho un instrumento muy fácil así que vamos con otro papel la prínxima es cerrar una cartuchera no, para lo que nos sabemos que es una cartuchera es esto donde, dentro los colores unos cápices y es el raro del cierre vamos a ver si se puede sin usar pulgares ahi esta, ahi esta se puede, se puede, se puede bien, no le puedo hacer el bien vamos con otro, otro papelito tenemos otro papel que dice abrir una botella acá tenemos la botella esta bien cerrada solamente esta pinchada esta rota porque lo sepa del video del reto de la botella en otro video que nunca hice igual para ver no se usa otra botella esta después la uso ahí se va Hay que hacer fuerza, bien, tenemos la botella abierta, para que no se caiga, y acá sacamos otro papel, acá están los papelitos, quedan tres más, está difícil abrir el papel, se dice escribir, tengo una horrible letra, no me importa, en la misma hoja que dice el supuesto circulo perfecto voy a escribir, está mojado por la botella acá, ponemos aquí nomás, no se ve nada, pero bueno, escribir el nombre del canal, no tiene nada eh, trabaja ahí, ahí tiene, salió todo re feo, acá les dejo el link de que se vende este dibujo del circulo perfecto y lo firma el canal, ah mentira, vamos a poner el siguiente, acá tenemos otro, vamos a seguir papelito, revolvemos, vamos a poner el agua, o sea, de un vaso, vamos a ver, acá tenemos el agua, va a ser muy fácil así, así que lo vamos a seguir con una mano, no es tan difícil igual, está fresquita el agua, un problema es agarrarla porque es muy difícil agarrarla así, unos problemas técnicos nomás acá, es que nos acaba de caer el agua al suelo, bueno, último papel que ya no voy a revolver porque ya es el último, y es, atarse los cordones, o sea, las agujetas de los zapatos, de las zapatillas, y como ven está desatada, vamos a intentar desatarlo, está difícil, no, tiene que ser dos nudos, a ver, veamos si se puede, ahí, ahí, y ahora, pasamos por acá abajo, ya está, no, dos mil años más tarde, bueno chicos, como ven, ya acabé de terminar todos los retos, eran seis, muy poquito, algunos eran muy fácil, como, el del agua, el otro que era el de escribir, y el del ciclo, era bastante fácil, y así que, voy a traerles otros nuevos, y pensar en alguno, y enseguida volver, a caray, eso sí me interesa, acá estoy escribiendo, dos horas después, con los retos, que ya les escribí, y así, vamos con otro, reto, de la botella, la botella, ya la cerré, si, así, lo voy a poner con las manos, así, vamos a probar, a ver, amigo, no me parece, que este chico, sea muy listo, he tenido que poner, la cámara en el suelo, y ahora, como es mi sombra, vamos a intentarlo, todavía tengo, las manitas ahí, ahí está, como ven, ahí me salió, vamos, a poner otro, ponerse una media, o sea, un calcetín, en el pie, ahora ya tenemos, el calcetín, una media, no sé qué sea, vamos a intentar, no sé qué en el video, si están comiendo, porque van a ver, mis pies todos sucios, a ver, no, no sé conmigo, y ahí finalizamos el reto, ¿ya está? ya me escucho, no, todavía no, me falta un poquito más, ahí está, el último reto del día, es cortar, un papel, ahí está, usamos el papel, así, y nos voy a poner, un cuadrado, el cuadro más perfecto del mundo, voy a intentar, no es tan difícil, corte perfecto, y bueno, ahora me voy a sacar, la, la cinta, la cinta, me dejó todo marcado a la mano, ahí está, miren esto, te deja toda la mano así, ahí está, ahí volvió la articulación, y bueno, con estos retos, finalizamos el video, espero que les haya gustado mucho, suscríbanse, y denle like, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video, ut,